Este programa es presentado por Barbecue 58 Our Grill, Our Rule You Are Care El plan de afiliación médica que usted estaba esperando Los Roques Gourmet donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Beirut Doral Restaurant La auténtica comida libanesa Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Otro Taxi and Delivery Pure Sprayer Alta tecnología Al servicio de la protección de su salud Arte patio Ambientación y buen gusto Para sus espacios exteriores Gas Machado Ford El dealer de los hispanos En el sur de la Florida Ejecutiva 4 5 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz año 2021! Es un honor y un placer iniciar las transmisiones correspondientes a este año 2021 desde EVTV, que este año ratifica su compromiso con los venezolanos del mundo y con toda nuestra audiencia. Es un placer y un honor poder trabajar para todos ustedes en este martes 5 de enero. Ya el equipo de EVTV, como siempre les digo, está listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurre en nuestra localidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero. Y mira que están ocurriendo cosas en todos esos lugares. Trabajamos 24-7 para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Hoy tenemos un día lleno de muchas informaciones, así que voy a tratar de hacer un breve resumen. Estamos iniciando este martes 5 de enero. Además, es nuestro primer programa del año. Como pudieron verlo los que lo vieron en el programa del Citizen ayer, estuvo la explicación de por qué ayer nuestros reporteros en Venezuela estaban en vivo, pero este servidor estaba grabado y fue porque finalizando el año 2020 estuvimos en contacto con una persona que posteriormente en contacto con nosotros se registró como positivo de COVID-19 y nosotros tomando la previsión, entonces no vinimos al canal para evitar el contagio de nuestros compañeros. Ayer nos hicimos la prueba y nos salió, gracias a Dios, negativo. Y ahora aquí estamos cumpliendo con todos ustedes ese compromiso diario de mantenerlos bien informados. Así que más adelante les voy a echar cuento, porque además es hasta para reírse. Tuvimos el ciudadano y yo juntos haciéndonos la prueba y bueno, contábamos un poco ayer a la audiencia del ciudadano. Bien, ¿qué tenemos para la agenda informativa de hoy en Venezuela? Hoy se instala la Guarida Nacional del Palacio Federal Legislativo. La pandilla, encabezada en esta oportunidad por el psiquiatra perverso Jorge Rodríguez, y ya le vamos a hablar un poco de cómo estará encabezada esa híbrida Asamblea Nacional, se instala en el Palacio Federal Legislativo. El presidente Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, también instalará el periodo de sesiones correspondiente al año 2021 con la comisión delegada que fue juramentada en días recientes. También, anoche, al filo de la transmisión del programa de nuestra compañera Carla Angola, se conoció sobre la aprobación de la extradición a Estados Unidos del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Y además, aquí en Estados Unidos, hoy se celebran elecciones definitorias en el estado de Georgia. Y tanto el presidente Donald Trump como el presidente electo Joe Biden estuvieron o están en ese estado haciendo campaña por los candidatos de cada uno de sus partidos. La elección podría definir la correlación de fuerzas en el Congreso de los Estados Unidos. Y también el tema de la vacunación contra el COVID-19, contra el coronavirus, que ya ha comenzado su fase para el público. Es decir, para mayores de 65 años, en el caso del condado de Miami-Dade, tienen que buscar hacer la cita en la página del hospital Jackson, entre otros. Vean, tú busquen toda la información. También en el condado de Broward hay varios hospitales. Pero para mayores de 65 años, en el caso del hospital Jackson, se van a vacunar 2.000 personas por día, 14.000 personas por semana. Es la información que el señor Carlos Migoya, presidente del sistema de salud Jackson, ha dado a conocer. Y además, está esto bajo la supervisión de la gobernación del estado de Florida. El gobernador Ron DeSantis ha dado las instrucciones al respecto, pero ha dicho que cada hospital programa sus citas como bien pueda hacer. Dicho esto, que nos ha consumido algunos de los minutos que siempre disponemos para el asilo más claro, hay que hacer alguna reflexión. Este año que comienza es un año muy difícil. Y ustedes dirán, pero el que acabó también. Sí, este es un año muy difícil para Venezuela. Porque comienza de una forma complicada. Con reveses y con uno que otro punto a favor. Decía que hoy se instala en el Palacio Federal Legislativo una guarida de delincuentes encabezados por el psiquiatra perverso Jorge Rodríguez. Como primera vicepresidenta de esa pandilla estará la responsable, la Pran Mayor, la señora, y lo de señora es un formalismo del lenguaje, Iris Varela. Una delincuente de marca mayor que ahora ocupará un cargo directivo como Pran de esa nueva Asamblea Nacional. Y después, el incalificable Didalco Bolívar, el hombre más barato en el precio de su conciencia que ha parido el movimiento del socialismo, después el chavismo, después la oposición, y ahora otra vez el chavismo, como se darán cuenta. Es bien barato. Hoy, esa Asamblea Nacional, que además, de manera ilegal, aumentó el número de parlamentarios, y muchos pensaron que era para complacer a los alacranados, y ni siquiera le cumplieron, es decir, cobraron, pero poder político no le dieron, va a tratar de reglamentar una suerte de diálogo que podría llevar a unas supuestas elecciones. Elecciones que tampoco van a servir para nada. Porque una elección preparada, contemplada, por esta cuerda de delincuentes, no puede ser creíble. Con Maduro en el poder, mucho menos creíble. Con el poder electoral que tenemos, mucho menos creíble. Con el Tribunal Supremo de Justicia, encabezado por Michael Moreno, que es un delincuente de marca mayor, y con una sala electoral encabezada por quienes ya sabemos, es también una pandilla de malandros. Pero, ¿saben que eso no nos preocupa? Y les voy a explicar por qué no nos preocupa. No nos preocupa, porque estas ilegalidades, porque estas barrabasadas, vienen ocurriendo desde hace 21 años. No nos preocupa, porque estamos lamentablemente acostumbrados a que el régimen es así. Que cuando no gana, la empata, y si pierde, arrebata. Sobre todo esto último. Lo que nos duele, lo que nos preocupa, es que este revés, que pudiera estar recibiendo los factores democráticos del país, sea acompañado por aquellos que hoy se dan golpes de pecho, y reconocen la elección del 6 de diciembre, diciendo, ya yo no soy diputado. Esa es una elección personal. Ser o no ser. Es ahí el dilema, decía Shakespeare. Pero también el que Maduro se frote las manos. Eso era lo que se esperaba. Pero que factores de la oposición se froten las manos, es lo que nos duele. Ahora bien, arrancamos el año en esa tónica que ustedes nos han colocado de Guaidó Lover. No, mi amor. No. Porque aquí en este momento, en el momento en el que ustedes y yo estamos conversando, no se trata de Juan Guaidó. No se trata de los 100 diputados que le acompañaban en la Asamblea Nacional. Se trata del país. Hay quienes han dicho, si esto pasa, nos merecemos a Maduro hasta el 2000 siempre. Yo no quiero suscribir esa expresión. Pero hay que, como siempre digo, llevarse la mano al pecho, al lado izquierdo, donde está el mapa de Venezuela, y preguntarnos, ¿a quién queremos hacerle daño? Y sobre todo decirle a un sector del liderazgo político, que se suponía que era la generación emergente, que era la generación de relevo, y ellos saben de quién estoy hablando, de grupos importantes, que crearon fundaciones que después se convirtieron en partido, y de allí en adelante, comenzaron a convertirse en lo que sería la esperanza del país. No puede ser que el país se haya muerto con la generación de 1958. No puede ser que el país haya corrompido a los jóvenes del 2 de diciembre de 2007, a la generación RCTV. No puede ser que el país se haya perdido en manos de estos ineptos, que lo único que buscan es colocarse ellos. Y si no es conmigo, no va nadie. Hay que ver de dónde salen las denuncias, ciertas o no. No las pongo en duda, pero tampoco las afirmo, sobre corrupción. Hay que ver quién está denunciando, hay que ver quién está colaborando. No será desde dentro, no será desde el liderazgo, no será que desde aquellos que dicen si no soy yo, no va nadie. Hay que ponerse los pantalones y pensar quién está detrás de este triunfo de Nicolás Maduro, si es que a eso se le puede llamar triunfo. Hay que pensar quiénes están en los partidos políticos jóvenes, jóvenes, y todo el mundo sabe a quién me refiero, en los partidos políticos nuevos y que ahora quieren acabar por el país. ¿Dónde está el Róbulo Betancur del siglo XXI? ¿Dónde está el Rafael Caldera del siglo XXI? ¿Dónde está el Jóvito Villalba del siglo XXI? ¿Dónde está la generación del Pacto del Punto Fijo del siglo XXI? No existe. Y por no existir, el país se les puede morir en las manos. Y mañana vivirán en el exterior con el dinero que han amasado mientras los venezolanos estarán bajo la bota opresora de Nicolás Maduro y hasta de María Gabriela Chávez. No puede ser que la única esperanza que tengamos es que el difunto que en la quinta paila esté dijo hasta el 2021 y estemos esperando que se vayan solos. ¿Lo quieren así? ¿O más claro?